Kicillof. Kicillof. Loco, gracias. ¿Usted cómo anda? Me está mirando ahí. Estoy mirando. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Sabés que van a venir acá de nuevo? Van a venir un milico otra vez. ¿Pero por qué me dice eso? Te digo eso, porque hace falta orden. Falta orden acá. Falta orden, no hay orden en este país. ¿Pero cómo es su nombre? Alejandro. Alejandro, pero no me puede decir eso. Tengo 80 años, ¿sabés lo que viví esto yo? Pero no me lo puede decir. Tienen que venir a poner orden. Pero hay 30.000 desaparecidos. Pero aunque allá, en Vietnam murieron 70.000. Un problema de Vietnam. Bueno, pero un problema de acá. Pero no podemos. Acá tenemos que poner orden. Pero no me puede decir eso. No puede una persona que se robó 7.000 millones de dólares, como esta señora, postularse en ninguna parte del mundo. ¿Pero por qué se me pone así todo agresivo? Porque hay que tranquilizarlo. No, no soy agresivo. Te digo la pura verdad. ¿Pero qué se robó? ¿Usted la vio robar? Mira todo lo que tiene declarado. ¿Dónde lo sacó? Pero usted investigó. ¿Usted sabe si robó? No, ya lo investigaron. ¿Quién lo investigó? El juez. ¿Qué juez? ¿No tiene valor lo que dijo el juez? ¿Usted tiene todas las causas? Para vos no tiene valor. ¿Qué causas? ¿Se están tomando una fotocopia de una fotocopia de un cuaderno? No, querido. No. Andá, fíjate lo que está en nombre de ella. Tiene 64 años de... Vamos a suponer... ¿Cómo era su nombre? Dígame. Alejandro. Alejandro, vamos a suponer que lo que usted me está diciendo es real. Vamos a suponerlo. Sí. Porque toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Ahora, yo le quiero preguntar a usted. ¿Usted lo apoyó a Macri en el 2015? Yo lo voté porque trabajé con él en Zonca. Y no era tan hijo de mil putas como es ahora. ¿Y por qué votó a una persona que estuvo en ese momento? No, no, porque perdóname. ¿Votó a una persona con 214 causas penales y procesado, Alejandro? No, no, no. ¿Cómo no? Mauricio no tenía. ¿Mauricio Macri? No, Mauricio manejaba, estaba en Zonca, estaba así. Estábamos en la línea de producción que tenía Zonca. Decía, hoy sobra gente, hay que sacar a la gente. La corremos. ¿Viste? Ponemos gente de otro lado. Fía Peullovera. Ahora acá, viene y me nombra 2 millones y medio de tipo para cobrar planes. Estamos todos locos. Mauricio triplicó los planes, ¿sabía, Alejandro? Bueno, ¿y qué te parece? Si no hay plata, no se... ¿No hay plata porque se la están fugando estos pocos pícaros, Alejandro? No, querido. ¿Cómo no? ¿Con qué se informa, Alejandro? Perdón. ¿Qué está leyendo? Estamos mirando las cotizaciones de la bolsa de Nueva York. Mirá. ¿Qué te parece? ¿Están en cada uno? Perdón. Yo miro acá a Argentina, miro los pobres que hay, los nuevos pobres. Eso miro. No, no, conozco. ¿Qué les genera? Voy a las villas, voy a... ¿Qué les genera? Voy a jugar, voy a... ¿Qué les genera? ¿Sabes qué me da lástima? Yo te voy a comentar algo. Coménteme. Perdóname. Yo tengo un negocio. ¿Usted tiene un negocio acá en San Isidro? No, no, un negocio electrónico mío. Sí. Mío. Viene, pues fíjate cómo uno se siente como el culo. Sí. Tiene una mina que le están dando un plan para que coma ella, los hijos y todo lo demás. Sí. Y te saco un celular que vale 15 mil pesos. ¿Es pobre? Vamos a... No, no. Vos tenés que ser racional. Vamos a medir la pobreza por un celular. ¿Usted me está hablando en serio? Yo estoy mirando en general. Pero si te estoy mareando eso, te miro el otro. Mirá a los cartoneros. Mirá a la gente buscando basura en los tachos. ¿Cuánto hace que no se veía eso? Sí, pero lo votaron a Macri. No sé. Yo lo voté a Macri también. ¿Cómo se siente? Como el culo. Si lo pudiera envenenar, lo envenené no mañana. Pero... A ver, yo quiero... Yo quiero entender, Alejandro. Yo quiero entender que usted lo de los militares me lo dijo en Joda. ¿Me entiendes? No, no. Yo lo siento así. Porque cuando estaba en Ganía, si nos parábamos tres acá en la esquina, venía el camión y paraba. A ver, me da su documento. ¿Dónde trabaja usted? ¿Qué hace? ¿Quién es? Vos no lo viviste porque no había nacido. Es una locura. Es una locura. Entonces, ¿cómo va a venir un tipo que vos estás parado acá? Dice, dame toda la guita, viene el vigilante y lo acompaña al tipo y se va con él. Dejame joder. Bueno, venga, Alejandro, que le hago la última pregunta. Este año hay elecciones en la República Argentina. Por ahora no me pregunté a quién voto, por un motivo. ¿Por qué? Porque no lo tengo pensado y no tengo ganas de votar y hacerme mala sangre. Porque ninguno de los tipos que van, ni Cristina, ni Fernández, ni Nieto, ni el otro, ni Guto, son tipos racionales. Mirá que yo no soy negro. Yo soy ingeniero que trabajé en IBEME 50 años. Pero hay negros que son ingenieros, ¿eh? ¿Vos escuchás lo que te dije? Déjame hablar. Sí, sí, sí. ¿Por qué a los argentinos cuando vamos al exterior nos abren los brazos? ¿Por qué? Cuénteme. ¿Por qué? Cuénteme. Porque dicen multifacción, hacemos cualquier trabajo mientras nos paguen y de primera calidad. ¿Qué le genera el peronismo, Alejandro? Mirá, yo lo conocí a Perón. ¿Qué le genera, le estoy preguntando? El peronismo, eso fue una fuerza creadora. Desde cuando yo iba a la UES y Perón nos regalaba la bicicleta. Para que nos hubieran bicicleta. Y la moto Puma, cuando vos no habías nacido. Era un tipo muy sensato. ¿Me entendiste? Pero lamentablemente muchas veces estuvo rodeado de mala gente. ¿O vos te crees que todos los que están acá, todos son mala gente? No, acá hay gente muy preparada. ¿Cómo? Acá hay gente muy preparada. Pero a veces no tienen razón. ¿Vos sabés lo que significa la palabra racionalización? Sí, señor. Racionalización es sequedad para todos. Yo no es que quiero. ¿Perón nos dio para todos en el 50-50? Perdón, perdón, perdón. Yo viví las casitas, viví las obras de Don Bosco, viví... ¿Y el kirchnerismo nos dio tampoco? No, 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 no me lo nombré porque el viejo kirchner era un hijo de mil putas ladrón. ¿Por qué me dice eso? Un asesino, robaba de abajo, de arriba, del costado, de todos los lugares, habido y por haber. ¿Pero por qué me dices? Y la mujer es más ladrona que él. Y el hijo, ese boludo que tiene, que le usaba a ese lado con el culo del vaso, lo van a hacer diputados. Dejame de joder, hombre. Vota en el teléfono, puede ser publicada, deja. Alejandro, gracias. Perdón, a ver, disculpa. Gracias. Pero yo te comento... Pero no me digas lo de los militares, yo estoy en la santípoda de los militares. No, 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 no. Hay gente que ha sufrido mucho, las madres, las abuelas de Plaza de Mayo. Se siguen encontrando los nietos. ¿Vos te crees que yo no sufrí con los militares? Bueno, por eso. Perdón, yo era íntimo amigo mío, compañero mío de escuela industrial, un muchacho, que tuvo la desgracia de salir con una mina. Sí. Que el padre era un milico, de alto rango. ¿Me entiendes? ¿Y lo chuparon? No, no, no. Y él, con la mina, se hizo... Se pasó al grupo de los montos. ¿Me entiendes? Sí. Te voy a decir en el oído el nombre. ¿Me escuchaste? Sí, sí, claro, claro. Y se pasó al grupo, ¿y qué pasó? Yo en esa época me hubiese puesto la casaca de los montos, en esa época. Bueno, te estoy comentando a vos que es muy difícil las comparaciones de uno y de otro. ¿Me entiendes? En todas las épocas es jodido. Ahora en Estados Unidos, yo viví en 15 países distintos por el laburo mío en la fábrica. Claro, Alejandro, pero... Entonces, ahora vos ves acá cosas que son inadmisibles. Por ejemplo... Yo te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo, deme, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué acá todos los argentinos, vos, él, yo y todos los demás, defendemos nuestro patrimonio de que nacimos con el dólar? No, contéstame la pregunta. A mí me chupó un huevo el dólar. Bueno, a vos sí. Pero si vos tuvieras que comprar una casa, ¿en qué tenés que comprarla? ¿En peso? ¿No la compraría en peso porque es la moneda de mi país? Sí. Pero no está valorado. Bueno, está todo valorizado. Fernández Fernández Macri Pichetto, ¿qué hace? No, 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 no te voy a contestar. No, no. Dale, gracias. Gracias a vos. Gracias. Pero acordate lo que yo te dije. Sí, pero no me digas lo de los milicos. Gracias. Te digo algo. ¿Qué? Espera que no te olvides, ¿sí? Sí. Y pasaban cosas peores. Perdón. Sí. No había tanta pobreza. No había tanta miseria. Era otra época. Era otra época. Gracias, Ale. Gracias. Muy bien, seguimos. Seguimos. ¿Dónde estamos en San Isidro? Más madera. Más madera. Las cosas que hay que escuchar en la República Argentina, ¿eh? Las cosas que tenemos que escuchar en la República Argentina. Rapidito. Si te digo Macri Pichetto o Fernández Fernández, ¿qué me contestás? Obvio, Macri. Obvio. ¿Dónde está ese encuentro?